¿Me acompañas con las manitas? ¡Qué bonito! Gracias por estar aquí Si es verdad que quieres tú dejarme ya, pues vete Ya conozco yo de sobra tu razón, lo expliques Con el tiempo verás, que este amor que te daba Es más frío que nada, ya te arrepentirás Ya no intentes explicar tu decisión, ya vete Te burlaste de mi pobre corazón, qué mala suerte Con el tiempo sabrás, que jamás te mentí Que todo lo que di, fue sólo por amor Si te vas, si te vas, donde quiera que estés Mi canto escucharás y me extrañarás Si te vas, si te vas, sin amor vivirás Pues no es fácil encontrar quien ocupe mi lugar ¡Gracias! ¡Gracias! Ya no intentes explicar tu decisión, ya vete Si te burlaste, te burlaste de mi pobre corazón, qué mala suerte Con el tiempo sabrás, con el tiempo sabrás, que jamás te mentí Que todo lo que di, fue sólo por amor Si te vas, si te vas, sin amor Si te vas, si te vas, sin amor vivirás Pues no es fácil encontrar quien ocupe mi lugar Pues no es fácil encontrar quien ocupe mi lugar Si te vas, si te vas, sin amor vivirás Pues no es fácil encontrar quien ocupe mi lugar